Me dijo no que ibas a contar Pues ya lleva 5, 6 ¿Qué pedo? Aquí, intentando descubrir ¿Cómo demonios sabe esta cajota? Vieron, pinche caja rara No pueden ser una pinche caja cuadrada, culera Rectangular Normalita Me pregunto si en la compañía te contarán siempre la historia del náufrago ¿Del qué? Del náufrago ¿Cuál? Del güey ese del señor Wilson Ves que es el dueño de PEDEX, creo Verga, no sé, qué miedo, mira, es que droga Ay, güey, ¿no viste ese puto náufrago, eh? ¿Qué chingado será esto? No lo sabremos Del Tom Hanks Ah, bien Ay, güey, por nada Ajá Ajá Acapar 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 Que ahorita me tiene que pagar mi tía, eh Si no ¿Cuánto costó? Mil quinientos setenta A poco esto Me dijo que era por regalo Y yo se lo pedí Lo bueno es que lo tenía el proveedor, ¿no? Que me... El chavo que me dijo que si ya no había llegado, ¿no? Ok, me nervioso A ver, le he comprado yo varias cosas, es como ese gamey kit Pidió esta mamada para jugar Mario Pidió esta mamada de Mario Déjame, vamos a checar cómo está el disco Muy groso Pulido Pero pues como no es pa' mí Ah, nada No, se ve bastante bien No, que esté pulido Ahorita lo probamos Bueno, yo no Lo probaré ya con mi Su casa Pidió esta chingadera ¿Qué es eso? Para los controles de Wii A las primeras versiones no tenían esta chingadera Y algunos juegos los pedían Como que no eran muy buenos para la sensibilidad Las primeras versiones Y necesitaban esta pendejada Ya los últimos Wii ya salían con esta cosa integrada Y ya jalaban chido Y lo más interesante Una Atari 2600 Limpia Huele como en nuevo Huele como en nuevo Pero no es en nuevo Va a estar más pincho sabe que nada Pero mientras jale Oye wey Mi tele tiene pa' esto A ver, checale A ver si la puedo conectar Con eso de que Es muy moderna Aquí vamos a ver Donde va la antena Yo creo que si, ¿no? Si, si Quita la antena Para poner esa cosa De hacer control, ¿no? Tengo metado Ahí viene mío El control de la Atari 2600 Que es el mismo de la Family Del Formicom La entrada Genérica Ay wey ¿Cómo ves? Se jugaba hasta mamada Creo que era así O así A ver Creo que sí Y esto Yo creo que deben de ser los casetes Quita la antena Entonces Para poner ahorita la Atari Y eso ya ¿Qué? ¿Qué? Me pidió cuatro juegos No me acuerdo si eran estos Asteroids Sin puta madre De saber que es este Pac-Man Moon Patrol Ay wey Estas son caritas Ay wey Me dijo cuatro Me regaló Dos más al parecer Atari Vido Bueno No sé qué sea esta cosa Nunca la viví Ah el de la Mosca Misil Command Este creo que es de los que me pidió mi tía Y su cargador Cuando se apase a proceder a conectar Todo esto Que me abierta ¿Le pausa? Ya pausa ¿No? ¿Listo? A ver Ahí está En el canal 2 En una tele arcaica Arcaica Es que tenían todavía su consolita adentro Para Oh mire de que es esto Demasiada tecnología para mí A ver A ver el mango y negro Oh si Si ve color de todas formas Wow Wow Ah ya ¿Cómo te mueves? Ay puta madre Creo que es con este Ajá Enfrente Pendejo Ah no mames Que pedo Y me salió de la nada Y oli Verga No mames No mames Oh O my ¿Cómo te mueves? Muy bien Oh Toca o Estoy Vamos No Pendejo Me cogió Bueno, a ver, ya ¿Ya le pausa? Pausa ese ¿Ya? Ya creo ¿Listo? A ver, Pac-Man ¿Cuál es? Uy, shit Se ve bien Bien culerísimo Como no eran bolitas antes Uy, uy Oh, oh, oh Ok La pila Pinche madre 54 ¿Qué? Mi tía que quería jugar a estas madres Pero yo por mí mejor me compré un puto SNES Ay, pinche madre No 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 Ah, ¿qué me falta? Ah, ya los vi ¿Qué? Listo Listo Ya Sí jalo ¿Ya? ¿Ya? Misil comando Vamos a ver Oh, esta mierda estaban las maquinitas wey No mames Bueno, pero se veía mejor, ¿no? Oh, pindijo No le dio 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 Ah, no le dio No le dio No le dio Me los pidió mi tía estos cuatro juegos Muchos con el culo Y puedes mover para los lados Bueno, esta bien vergas Pues si Pa su tiempo esta cosa era de lo mas vergas Esos cuatro juegos creo Que eran de los mas chilleros Creo Los otros que me lo regaló el chavo o no se como esta que? como me dio? ay pendejo ya le he pausado? ya 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 esta mamado listo? ya? la mosca a ver que pedo no me voy a ver si esto quien sabe que? jaja que pedo oh mi dios mamis que? jaja al menos no vale no hay nada ni disparale uy uy y el juego de la mosca se trata de que tu eres una mosca y la mosca se trata de que tu eres una mosca y el juego de los que quieres ay uy que le pasa mando ganas o que pido no se si hay que destruir todas estas cosas no mames disparo vivo ya no mames atraviesa no ah no mames atraviesa no ah pindijo ya no mames ya no mames ya grabo ya pusiste ya sepa la verga que es este juego vas a ver una soneta mierda a ver mierda es el de los marcianitos estos cosa se llama es como galaxia no si pues esta mas entretenido bueno me gusta oh pinche madre jajaja joder pinche madre ya ya ay wey esta mas vergas que el amor que el galaxia no trae mas monitos no mames que dejan ir todo en seco no mames no va mas lejos ay wey ay wey ay wey ay wey ay wey ay wey mire a ver perdiste qué y de qué se tratará esta cosa a lo mejor tienes que encontrar tres colores ah 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 al ser juntar más bien los mismos colores no cuando le agarrote y no sé pero estás bien pendejo y llevas 82 y que se quise en este punto como fue pues cámbiale de colores ya no se puede no 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 no